En otras cosas, un juez de control ordenó vincular a proceso a Jesús Gerardo, a quien le dicen el Quecas, es la persona señalada de haber asesinado a los tres surfistas extranjeros en Ensenada, los dos jóvenes australianos y su amigo estadounidense. El juez leyó el testimonio que había rendido la novia del Quecas, de nombre Ari Giselle, también detenida, ella relató que el presunto asesino le dijo me chingué a tres gringos, traían mucha feria y aparatos. La noche que los surfistas desaparecieron, este señor llegó a casa de Ari Giselle con la camioneta Pickup que les había robado a los turistas y les dijo aquí les traigo estas llantas para tu camioneta. Por lo pronto se queda preso seis meses en lo que se termina de integrar la investigación. Por ahora está procesado por desaparición cometida por particulares. Queda pendiente la acusación que seguramente le imputarán de homicidio doloso.